¿Cómo expresar saudade en español? Buenas, buenas criaturas del YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español. En este video vamos a hablar sobre la palabra muy utilizada en portugués, la palabra saudade. Sí, eso en español, ¿cómo se dice? ¿Cómo decimos en español? Ter, sentir, estar con saudade o saudades de alguien. Vamos a ver, este video va a ser muy importante porque va a sacarte muchas dudas. ¿Cómo decimos en español todo eso? Algunas personas piensan que en español, por no existir el sustantivo saudade, no podemos decir o expresar este sentimiento lo que es un error. Y en este video te voy a mostrar las maneras que tenemos en español de expresar exactamente este sentimiento. Bueno, vamos al video. Vamos al video. Tenemos aquí, en esta primera imagen, dos verbos en español. El verbo extrañar y el verbo echar de menos. El verbo extrañar y el verbo echar. En este caso, una construcción. Echar de menos. Extrañar significa, en portugués, sentir saudades y echar de menos también. ¿Está bien? Entonces, en español existen dos formas básicas de decir esto. Extrañar y echar de menos. También existen otras formas, pero son menos usadas. Existe sentir la falta, sentir añoranza, etc. Existen varias maneras, pero las más comunes, las más fuertes, las más usadas, son estas de aquí. Extrañar y echar de menos. Vamos a los ejemplos. Primero. Te extraño. Es una frase. Te extraño. Aquí debajo de la frase aparece escrito en rojo la traducción al portugués. Sí. Te extraño. Número dos. ¿Me extrañaste? Es una pregunta. ¿Me extrañaste? Número tres. Echaba de menos a mi abuelo. Echaba de menos a mi abuelo. Número cuatro. ¿Me vas a echar de menos? Me vas a echar de menos. Debajo de cada frase está la traducción al portugués. ¿Está bien? Vamos a repetir las cuatro primeras frases una vez más. Te extraño. ¿Me extrañaste? Echaba de menos a mi abuelo. ¿Me vas a echar de menos? Muy bien. Vamos ahora a la frase número cinco. Pero antes, si eres nuevo por acá, este es el canal Usina de Español. Tenemos semanalmente tres videos de español sensacionales. Directo al asunto. Porque el objetivo del canal es que tu español crezca cada vez más y más. ¿Está bien? Número cinco. Extraño a mis amigos de infancia. Extraño a mis amigos de infancia. Número seis. Te eché mucho de menos. Te eché mucho de menos. Siete. No sabía que me extrañabas. No sabía que me extrañabas. Ocho. Amigos, los voy a echar de menos. Amigos, los voy a echar de menos. Debajo de cada frase aparece la traducción al portugués. Entonces, vamos a repetir una vez más. ¿Qué te parece? Ahora con un poco más de naturalidad, con un poco más de fluidez. Vamos. Extraño a mis amigos de infancia. Te eché mucho de menos. No sabía que me extrañabas. Amigos, los voy a echar de menos. ¿De acuerdo? Eso ha sido todo por hoy. No te olvides de comentar el video y compartirlo con tus amigos. Comparte el video en tus redes sociales para que así el YouTube pueda divulgar más este video y mostrarlo a más gente. De esta manera, tú ayudas a muchas personas y ayudas también al canal. Nos vemos en la próxima clase de español. Chao.